El presidente Luis Abinader consideró este martes restablecer la integridad de las instituciones públicas es una acción revolucionaria. Aseguró que hace poco más de un año, cuando asumió el cargo, el país estaba en una de las peores condiciones y con instituciones afectadas por su credibilidad. Manifestó que es esencial respetar la autonomía e independencia de todas las instituciones involucradas en la gobernabilidad del país. Debemos defender y pelear por una justicia rabiosamente independiente y autónoma, por el control externo e interno de las cuentas del Estado mediante auditorías transparentes y crear mecanismos de control ciudadano para que estos se involucren en la actividad cotidiana de las instituciones. Abinader habló durante el diálogo regional de políticas sobre transparencia e integridad que organiza el Banco Interamericano de Desarrollo con la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.